En la actualidad, el desconocimiento y falta de información sobre salud sexual lleva a las adolescentes y jóvenes a tomar decisiones con consecuencias negativas para su bienestar físico, psicológico, social o espiritual que les genera situaciones desfavorables como infecciones de transmisión sexual, embarazos no planeados, abortos inseguros, matrimonios prematuros, abandono escolar, entre otros problemas. Las consejeras de MD Mujer están capacitadas para responder cualquier duda sobre bienestar sexual, el derecho al placer y aborto seguro desde una visión científica, empática, respetuosa, sin prejuicios y tabúes. Son un espacio seguro que ofrece a todas las personas acompañamiento e información relevante que les sea útil para lograr su plan de vida a través de la elección del método anticonceptivo ideal. MD Mujer es una organización sin fines de lucro, interesada en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, la cual lanzó una línea de WhatsApp para dudas sobre bienestar sexual completamente gratuita y confidencial. Es muy impactante la cifra que tenemos en México, como ya lo dijimos, somos el primer lugar en más de 170 países en embarazo adolescente. Por esto es un tema que nos compete a todos como mexicanos. Nos hemos dado cuenta que el principal factor para que las mujeres menores de 18 años se embaracen es por falta de acceso a una información de calidad, falta de educación sexual. Y esto es a lo que está enfocado MD Mujer. Si ustedes, adolescentes, aunque no sean adolescentes, tienen alguna duda, información de cómo cuidarse, qué métodos anticonceptivos podemos utilizar, cuál es mejor para ustedes, o incluso cómo evitar una infección de transmisión sexual. Ustedes se pueden comunicar al call center, lo pueden buscar en Google, MD Mujer.org y ahí los va a llevar a la página de Instagram, a los teléfonos, al WhatsApp, para que puedan recibir esta atención. Definitivamente la pastilla de emergencia es una pastilla que se utiliza cuando hay relaciones sexuales sin protección y hay riesgo de embarazo. Es importante mencionar que no es un método anticonceptivo de control ni de rutina, solamente es en caso de una emergencia. Y también, ahora que lo menciona, es muy importante que no es la pastilla del día siguiente. No me la tengo que tomar al día siguiente, la tengo que tomar en cuanto antes. Si es una hora después de la relación sexual, dos horas, está ideal. Claro que preferimos que tomen la pastilla de emergencia a que no tomen nada y el riesgo de embarazo vaya aumentando con los días. Sin embargo, no es un método anticonceptivo de control a largo plazo. Para eso hay que utilizar otro tipo de método. Pero como de emergencia, está bien. Los abortos, ahora que son legales en muchas partes de la República Mexicana, nos dan las armas y la información para que sean abortos seguros. ¿Por qué? Porque hay miles de casos de muertes maternas por abortos que no se realizan de manera segura, que se hacen en casa, que se hacen sin la información completa. Y así mismo, es importante que tengan todas las armas para que no se compliquen, para que ustedes sepan detectar cuando algo no es normal y acudan al médico. Los abortos siempre deben de realizarse bajo supervisión médica, porque se hacen en ciertas semanas con ciertos medicamentos y hay que llevar una revisión posterior. ¿Para qué? Para ver que se haya expulsado todo, ver que no queden restos, disminuir el riesgo de sepsis, de muerte. Las enfermedades de transmisión sexual también son cifras alarmantes en México que lamentablemente, a pesar de toda la información y de toda la difusión que se está tratando de hacer, van en aumento y en aumento. ¿Esto qué quiere decir? Que no estamos utilizando métodos de barrera para evitar infecciones de transmisión sexual como lo es el condón. Yo las invito a que sin miedo, sin pena, vayan a preguntar cómo se pone adecuadamente un condón. Se utiliza desde el principio de la relación sexual. Nos va a disminuir el riesgo de transmisión sexual hasta en un 99%, así como de embarazo. Las invito a que pregunten, a que contacten a M de Mujer, donde se les va a brindar toda la información que necesitan. Y en caso de que ya tengan una infección de transmisión sexual, darles la orientación y el tratamiento adecuado para que esto no evolucione. ¿Por qué? Porque las infecciones de transmisión transmisión sexual pueden crear una enfermedad no solo en genitales, se puede ir hacia el abdomen. Todo esto tiene complicaciones, por lo tanto es muy importante que reciban una atención completa.